Las estoy tratando de acomodar y no se quieren quedar paradas ustedes. Quédense paradas, ahí está. Es que tengo una tripod pero las patitas parecen de venado. Parecen de venado recién nacido. Quieren quedarse más para arriba. So, ahora no me toca grabarles en español hasta el lunes. Y estaba grabando para mi canal de inglés de cositas que había comprado en la Dollar Tree. No en la 99, siempre los confundo. Pero en el Dollar Tree también les quiero compartir a ustedes qué es lo que encontré. Se vi que ya están poniendo como calabazas, flores para esta temporada. La temporada de otoño. So, yo todavía no compré nada. No me quiero emocionar tanto. Quiero ir a la Hobby Lobby pero no sé cuándo. Es duro salir con tres niños. Es duro. Los llevé todos a la Dollar Tree y ya verán. Este, Jaline sí se dejó su máscara. Que se la dejó y se miraba tan curiosa. Era una máscara. Le puse una máscara así. Este, en TikTok aprendí cómo hacerlas más chiquitas. Primero, les haces un nudo aquí y luego esta parte de aquí la metes para adentro así y se hacen más chiquita como a la medida de la persona. Entonces, ya cuando te la pones, en vez de que te quede toda suelta en tu cara, te queda pere. Que es más cerca a tu cara. ¿Sí ven? So, nada puede entrar para adentro. So, esta la estaba usando Jaline. Bien chiquilla. Nomás que no le tomé foto. Así que, acuérdense. Si tienen de estas mascarillas. O no sé si cualquier mascarilla. Pero si les quedan súper grandes. Amárrenles un nudo aquí. Y después, métanle. Va a quedar así para afuera. Y metan esto para adentro. Bueno, aprendí en TikTok. Ya ven, uno sí aprende cosas ahí. So, quedan así. Bien pegaditas a la cara. Empiezo con los calcetines para los niños. Les encontré tres pares de calcetines. Pude comprar más, pero no quiero comprar tantos, tantos. Porque después le crecen el pie bien rápido a estos niños. So, agarré lo que es de nueve pares por tres dólares. So, ya ven que cuando uno va a la Target y todo eso, salen carísimos los calcetines. Y los niños los pierden, los rompen, sabe dónde los dejan. Y pues, les compré estos que tienen unos tacos. Y que dice tiempo para tacos. Taco time. Vienen unos simples grises. Y estos rayaditos. Nomás estamos en la casa. So, para que no estén descalzos y todo eso. Este es el mismo par. Y este se me hace que ya han visto que se los había comprado. So, este viene con este, este y este. Muy básicos. Y están delgaditos porque a mis niños no les gusta que los calcetines estén bien gruesos. Porque después sienten que los zapatos están demasiado apretados. So, a ellos les encantan estos delgaditos. Pero en muchos de estos Glade Air Fresheners, que son para la casa, los abres así. Sí, déjenles abro este porque ya lo tenía abierto. Los abres así y huelen súper rico. Especialmente si quieres ponerlo en el baño. En el baño, la cocina, los cuartos, abajo de tu cama, donde tú quieras. Nomás aviéntalo ahí, que huela bonito. So, agarramos este que huele a limpio, que dice clean. Y agarramos estos otros, que dicen Hawaii Breeze. Y a un dólar. So, no sé cuántos los tengan en la Target. Pero por un dólar agarramos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No estoy diciendo que mi casa está apestosa, apestosa, pero para que huela un poquito rico. Ya saben, como en el tiempo de verano, que uno solo quiere tener todo cerrado. No está entrando aire fresquecito y sacando todo lo malo. Entonces, los uso mucho porque solo están los abanicos prendidos. Se atrapan los dolores de piel. Ok, yo también compré estos de aquí, que son... Ya ven cuando van a comprar tacos. Ay, Merlin, siempre con tu comida. A veces hay que echar lonche a mi esposo y quiero echarle como tapatío. O, no sé, como algún dressing o unos jalapeños. Y no sé en qué echarlos y no gastar toda una set block. So, estos están muy bien. Y, ¿sabe cuántos vienen por un dólar? Pero vienen muchos, miren. Muchos por un dólar. Y como siempre que nos falte cuando vamos al dólar, los dulces. Oh my goodness, siempre nos agarran los dulces. Lo bueno que son marcas conocidas como el de Haribo. Haribo. Creo que aquí digo estos bien. Estos están súper ricos. Estos los agarró Jayden. Les dije que no comiera tantos para dejarlos para cuando veamos películas. Para tener palomitas con dulces, ¿verdad? Estas me gustan para Jaylin porque están súper chiquitas. Ya ven que los niños, como Jaylin, se encuchinan mucho cuando comen paletas. Se les sale la baba y la tienen toda aquí. Ay, no, 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 no. So, también compramos los Skittles. También compramos los Skittles. No les grabé cuando estaba en la tienda porque había muchas personas. Y pues a veces no se puede grabar, ¿verdad? So, Jaylin compró dos conejitos. Le encantaron estos dos. Ella estaba muy abrazada de sus conejos. Muy contenta. Ella todavía tiene la edad donde no sabe que están baratos, pero están monitos, ¿verdad? So, ella contenta de la vida con estos dos monitos. Ahorita solo se llevó este un globo que compró. Que es una estrella. Se lo llevó para allá arriba. Allá lo tiene jugando. So, compramos un globo también donde Jaylin encantada de la vida. Los niños compraron juguetes, juguetes. Ya saben cómo son los niños. Este era un paquete. Ahí viene Jaylin. Donde según para acampar él. Niños son niños. Y pues gastar un dólar, pues, está bien. ¿Por qué estabas llorando? Ya pusimos a Jaylin aquí con Toy y su globo. Que se les había atorado en el abanico. La primera cosa que les digo, no dejen el globo ir porque se los va a atorar en el abanico. ¿Sí ven? Se los tuve que desatorrar. Anyways, vamos a seguir con las cositas. Como les estaba enseñando a Jaylin, agarró estos monitos. ¡Tu baby! ¡Ay! También compraron estos. ¡Mira! Yo recomiendo comprar estos. ¿Puedo probar? Sí. Muy bien. Las cositas que encontré que me puso tan contenta fueron moños. Moños para Jaylin. Si no me siguen en mi Instagram, ya les compartí. So, vayan a Instagram, persiganme, porque ahí pongo un poquito más de lo que estoy haciendo en ese momento, que compré. So, ya. O pongo cositas y encontré algo en la tienda que es barato, oferta, whatever, ¿verdad? Entonces, encontramos estos dos. Compré dos pares porque les estaba diciendo que necesitaban nuevos broches y quería como para cuando le hago colitas en cada lado. So, para ponerle el par. So, compré estos dos que están muy bonitos. Los colores. Me gusta mucho este. Le compré unos en Fuchsia y tienen brillito. Escusen mis uñas, ya sé que están de pinche terror, pero ahorita me las voy a arreglar. Ando toda la semana diciendo, me las voy a arreglar, me las voy a arreglar y no me las arreglo. So, están estos de Fuchsia y tienen brillitos y son de esta marca. Que, I think it's a good brand. Me parece que es una buena marca. Y no se miran muy chafas. So, como están muy bien hechos. Y vienen con su little clip. También compré estos que son más como de sirena. Look de sirena y son azulitos, grises. Y están bonitos. También de la misma marca. Y para ponérselo cuando le haga colitas a Jaylin. Y también compré estos en el color blanco. Que también son como de sirena. Como el look de sirenita. Mermaid, pescado, lo que sea. Y tiene brillito. Este color está muy bonito. Sí tenían más. Pero no me gustaban los estilos o el material. Me parece que eso fue todo lo que compramos. Ya los niños compraron más juguetillos. Slime. Slime que yo. De tiro no me gusta. Pero pues ellos se divierten. Solo les digo que, hey. No se vayan a manchar la ropa. Porque si no, me va a dar. Me va a dar. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Hoy es lunes. Día 20 de julio. Pues hoy es el día 20 de julio. Y hoy estoy aquí encerrada en mi casa. Si no tenemos nada que hacer en la calle. Pues mejor nos quedamos en casa. Verdad que sí, Jaylin. Este, que ya se cansó de estar encerrada en la casa. A ver, díganme. Porque pues si se siente uno mal. Está atasteada la cosa. En California volvieron a cerrar un poquito. De vuelta. Escuché que estaban diciendo que tal vez si abrían las peluqueras. Pero que tenían que cortar el pelo afuera. Como no adentro del lugar. Y yo estaba como, what the heck, ahora fiesta. Volvieron locos. Sigue igual y ya casi vamos a medio. Un poquito más de medio año se me hace. Julio día 20 como les dije. Hoy voy a hacer el último pago de mi lavadora y mi secadora. No tendría que ser el último. Pero quiero ya acabar con eso. Voy a hacer el último pago que voy a hacer. Y lo voy a hacer ahorita. Porque odio. La única cosa que no me gusta es que cada vez que pasa un mes. El pendiente en mi cabeza de que, oh my god, no se me vaya a pasar el pago. Este, ahí está Jason. Say hi. 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 Hola. Hola. Como les decía, odio cada mes tener que recordarme como que no se me vaya a pasar el pago. Y que no se me vaya a pasar. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a estar buscando entre toda la ropita de Jailene. Que no sería tanta que voy a sacar, pero voy a buscar a ver si hay camisas blancas. O que también pueda ser como de niño. Para ya ver qué es lo que tengo y qué no, ¿verdad? Tengo estas dos bolsas, se me hace que son dos o tres. Entonces voy a estar chequeándolas a ver qué puedo sacar de estas dos bolsas. Vamos a abrir estas bolsas que las tenía guardadas ahí en el storage que tengo por la secadora y la lavadora. Yo agarré mi lavadora y mi secadora en la Sears y las sacamos a pagos. No teníamos que, pero preferimos sacarlas a pagarlo todo en uno. Y dije, nah, pues de una vez las pago. Si está el dinero allí, pagarlas de una vez para acabar con eso. Oh, sí, son tres bolsas. Una, dos y tres. Como se me hace que esta también lo puedo usar al niño, es neutral. Ya, vamos a ver qué encontramos. Estas son las cositas que saqué, que más o menos las pago. Puedo usar el niño también. Estos suetercitos también los pueden usar como los niños. Tengo dos de esos, uno chiquito y uno más grandecito. Estos los andaba sacando de ahí, aguardando unos trajes de los niños. Pero saqué muchos pantaloncitos colores naturales. Que son colores naturales y que los puede usar el bebé también, ¿verdad? Y como saben, vamos a tener niño. También estos zapatitos ya no le caben a Jailene. Son del size 5. Entonces ya se los voy a estar dejando para el niño. Aunque si ya están un poquito gastaditos, ya los lavé. Ah, pero ahí se les quitó lo más que pude. Pero van a estar buenos para que corra, para que brinque y se ensuce. Y están buenos, miren. Acá tenemos este trajecito que lo puedo usar también de niño y niña. Y este se lo voy a estar sacando a Jailene para hacerle su cajita de recuerdo de cuando nació. Este fue el trajecito que usó cuando salió del hospital. Y acá saqué más camisitas que son como azulitas, que tienen elefantes, azulito. Que también se pueden usar como para niños. Así que como todas estas, 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 esta amarillita, esta gris. I love you more than the stars. Y estas. Disculpen ahí mis ojeras, ¿ok? No las puedo esconder. Ahorita no me quiero poner maquillaje porque no va a salir a ningún lado. Tal vez haga una target order, pero todavía no sé qué necesito que ordenar. Tengo que ver bien. Necesito pasta de dientes, eso sí. Pero como les estaba enseñando, esas fueron todas las cositas que saqué entre la ropita de Jailene. Y pensaba que iba a tener más, pero muchas de la ropita, pues sí es rosita, pink. Y patalocitos tienen como detalle de niña. Por acá a este lado voy a estar poniendo unos nopalitos a cocer. Que estos me los dio mi mamá, pero todavía no están cocidos. Solo los tenía congelados. Soya, le voy a poner cebolla y un pedacito de ajo. Un diente de ajo, como se digan. Casi estos días sí he estado haciendo cositas, otra que otra cosita. Sacando cosas que ya no se necesitan. Esta semana cumplo 31 semanas de embarazo. Yo nunca me ilusiono de que el bebé vaya a venir temprano como a las 37, 38 semanas. Porque yo siempre llego a las 40 semanas y siempre me paso como uno o dos días. Tendrán que esperarme todas las 40 semanas. Pero bueno, ya se me fue la onda. Se me va la onda. Es que me distraigo con los niños. O me preguntan algo y se me va la onda. Para los últimos de septiembre tendrá que nacer el bebé. Nuestro pedazo de cebolla, nuestro pedazo de ajo, nuestro diente de ajo, ¿verdad? Este trastecito lo compré en el dólar. So, me ha servido mucho. Los nopales de Long Beach. Estos mi mamá los tiene en su yarda. Y siempre me dice que anda cortando. She has a lot. Tiene muchos en su brazo. Y después le echamos sal. Le echamos un poquito de sal. So, aparte de que estoy doblando ropa, voy a guardar la ropita que saqué o que aparté para el bebé. En esta que quedó. So, yeah. Voy a estar poniéndola aquí adentro por mientras. Por mientras de que ordeno el de este, ¿cómo se dice? Un dresser, un cajón para el niño. Aquí ya quedaron los nopalitos. So, así quedan. Yo los dejo en agua. I don't know. Cada quien los aguarda como... Ellos quieren. Pero, así es la forma. So, ya me voy a peinar. Primer mandado. Estoy aquí que me voy al mandado. Pero vine a agarrar el correo primero. Aquí es donde vengo a agarrar mi correo. Y llegaron las fotos que dije que había mandado a ordenar. Nomás que... Ay, yo me cayeron gordos. Me cayeron gordos. It's like, how? Like, how can you mess it up? Todas las fotos las quería en blanco y negro. Y me las están mandando en color menos una. Que es esta de Jason. So, yo quería todas mis fotos que sean blanco y negro para unos cuadros que tengo ahí arribita en la sala. Aunque se miran bonitas de color. Ni modo. Voy a tener que ordenar esta en color. So, yeah. Y luego faltan fotos. It's like... Me está tardando tanto para llegar todas estas fotos. Ya me llegó una que es del tamaño 11x14. Y es... Se las enseño cuando llegue a la casa porque no puedo explicarme aquí. Dejen a guardar estas fotos para no maltratarlas. ¿Por qué no pudieron hacerlo bien? Like, ¿por qué? Había ordenado varias fotos más, pero no sé por qué no han llegado. Según me iban a llegar como cuatro diferentes paquetes o shipments. So, no sé por qué no pudieron poner todo junto y mandarlo todo junto. Aquí ahora sí, vámonos del mandado a ver qué traemos de mandado. Poquito, poquito. No tanto. Estoy sin aire, según yo. Hablando con mi mamá, pero se me olvidaron los audífonos. Llevamos nuestro mandado. Carnes, pollos. Me veo que me vengo cociendo. Le trae la máscara puesta. Y luego... El otro día le enseñé cómo hacerlas más chiquitas y yo la traeba toda mal puesta. Se me olvidó ponerle las cositas para adentro. Anyways. Ya salí de la marqueta. Traje vegetales, carne, pechugas. Me las sé de comer toda la semana. Estoy que me están dando los ascos. Ahorita no estoy pensando en raw meat. Like... Jesus. Anyways. Vámonos. Este... Vámonos porque se nos hace tarde. Este... Se me antoja un frapp. Se me antoja algo. Se me antoja café. Las 31 semanas estoy que no puedo respirar. Estoy que se me va el aire. Estoy que todo me cansa. Eso ya. El primero, el segundo embarazo muy en fácil. Tercero, ahí está pesadito. Pero este cuarto es duro. Es duro. Los más embarazos que tengas es duro. Así que vámonos. Un millón de horas después. Y acabé de guardar el mandado. Cenamos. Traje un poquito este fried chicken de ahí que venden de las marquetas. Que venden como en la parte donde hacen la comida. Estaba ahí más o menos. Se me antojaba mucho la potato salad. Pero no estaba buena. Se ve que nada de ahí está bueno. Y para la próxima, déjenme saber de que no compran nada de ahí. Nada, nada, nada está bueno de la cocina ahí que tienen. Cocinan el pollo. O cocinan varias cosas ahí como en las potato bros. Entonces ya basta bañar a Jaylene. Oh, my mamas. Nadie te bañaba. ¡Gan, look at these rolls! ¡Yay! Se bañó Jaylene. Más o menos tuvimos un día productive, productivo. Este, donde lavamos. Acabamos de lavar. Este, fuimos al mandado. Guardamos el mandado. Sacamos ya lo que nos servía del refri. Baña a Jaylene. Y pues ahí, ahí es lo que se pudo hacer hoy, ¿verdad? Lavar, lavar muchos trastes. ¿Estás feliz de tomar un baño? ¿Ya? Dice que está contenta que se bañó. Y ya de tener sueño. Que ella corre y corre todo el día con sus hermanitos. Bueno, con sus hermanos. ¿Ah, Jaylene? Ay, está cansada esta baby. Anda mirando. Este, está bien entrada en la película de Dory. Dory le encanta esa película ahorita. Ok, so, les quería enseñar las fotos bien rapidito. Bien rapidito. No limpio los cuadros, pero sí ya le quité el precio. Este, nunca se los había quitado, pero a ver si mañana me pongo a limpiarlos. Así como, es como quería que se miraran blanco y negro todas las fotos. Porque así venían en los papelitos. Pero, este, esta me la mandaron en color. Yo la había pedido en blanco y negro. Y esta también me da, pero pues me las mandaron en color. And, no estoy enojada, pero pues, yo quería que se miraran así. Y ahí está Jaylene todavía brincando. Girl, go to sleep. Y así es como se mira. Solo que tengo el abanico prendido, la luz. Y no se puede mirar bien, pero. Estos cuadros los compré en la HomeGoods. Salieron a $14.99 cada uno. Déjenme ver si me pongo de este lado. Y ya, finalmente ordené las fotos, pero pues, voy a tener que ordenar esta de vuelta en color. Y este día fue un día que fuimos al Pumpkin Patch. Ya ven que les dije que ordené un rompecabezas, que sería gratis del T-Mobile Tuesday. No ha llegado, no ha llegado. Según que iba a llegar el sábado que pasó, o no estoy segura, pero. Mandaron todo como en separados, órdenes separadas. Entonces, no lo mandaron todo junto. Eso está llegando todo despacito. Primero llegó la foto grande de nosotros con mi hermana. Mi hermana, que fue en su quinceañera. Y después, se me hace que hoy llegaron las de los niños. Y quién sabe si esta semana lleguen las demás fotos. Porque sí recuerdo que ordené más fotos y no han llegado. Y tampoco el rompecabezas y ya se los quería enseñar, ¿verdad? Las ordené de un app que estaba pronunciando T-Mobile. Y eran Jailene. ¿Qué estás haciendo? No. No lo vas a dejar para allá atrás. Según ella, quiere poner su propia foto. Déjenme ver. Guau. Este, entonces las ordené de esa aplicación, pero. Salen bonitas las fotos, pero no. Me gusta que no me las mandaron en el color que yo quería. ¡Gracias! ¡Gracias!